La pelota no se marcha. 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 ir a despedirlo mañana. Y como decía recién Pablo, ojo también con el tema de los contagios, ¿por qué? Bueno, ahí viene la parte polémica de la decisión, que tiene que ver con, supuestamente van a establecer un protocolo muy rígido para que la gente pueda visitar el lugar donde va a estar el fere, todo lo demás, pero va a traer mucha controversia porque se da en un contexto donde todavía hay medidas de cuidado y sobre todo después de muchos meses en los que hubo muchas restricciones para aquellos que han debido pasar por situaciones similares, por familiares que no pudieron despedirlos. Entonces va a aparecer un poco la polémica. Obviamente el gobierno en este caso... Todas las restricciones, no algunas. Todas. Estaba prohibido velar o despedir a un familiar que moría. Recordemos que Maradona estuvo en Casa de Gobierno con Alberto Fernández en febrero. Y bueno, recordemos también que el presidente es de Argentina Junior, el lugar donde arrancó Maradona. Bueno, ahora Diego también tiene una información porque sigue, circulando la política, los judiciales siguen muy calientes más allá de esta mala noticia de hoy. Y vamos a hablar con una persona que cubrió el Mundial 86. Ya volvemos. A los ingleses. Olvidemos lo de la obra de arte. El otro. ¿Vos te habías dado cuenta que fue con la mano? No. No. No, en serio que no. No, no, yo tampoco. No. Lo digo en serio. Porque adelante mío había gente, si vuelve a decir que se vaya, no se va. Si le dice qué, se queda, se enoja. Entonces, viste que va, pasa el periodista, pasa el otro, pasa uno. Bueno, no lo vi, no lo vi. Después le pregunté yo a él. A Diego. Cuando terminó el partido le pregunté. Diego, me dicen, me están preguntando si el gol fue con la mano. Lo agarré solo, ¿no? Y lo miré. Me dijo, no, Carlos, no fue con la mano. Bueno, chao, listo. Y después, con el tiempo, ¿te diste cuenta con la mano? No. Bueno, fue gol. Me dijo, fue gol. Vos le querés a Diego.